Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom En este video vamos a hacer el unboxing de algunas figuras que me acaban de llegar Y esto se suma a la lista de videos de figuras bootleg, esta sección tan querida y tan gustada del canal Y la verdad es que personalmente a mi me agrada demasiado Actualmente los bootleg, las figuras pirata o las figuras clon tienen una muy buena calidad Y de hecho con todo este hype, con todo el boom de Godzilla vs Kong Han sacado muchísimas figuras bootleg y aquí tenemos una muestra de ellos Vamos a hacer el unboxing de los monstruos más representativos de Godzilla vs Kong en su versión bootleg Y me refiero a Godzilla, a Kong y a Mechagodzilla Vamos a ver esta interpretación en figuras bootleg Y como pueden ver aquí está esta caja que contiene estas tres figuras Aquí pueden ver esta figura se trata de el Godzilla Este es Kong y aquí tenemos a Mechagodzilla Los tres en versión bootleg Así que pues vamos a sacarlo Bootleg mexicano por cierto Y bueno aquí tenemos la figura de Godzilla que viene en esta bolsa Vamos a ver que tal está De hecho esta figura es bastante similar a una que ya había mostrado en el canal Creo que la única diferencia en esta ocasión es el color Porque en el pasado les mostré un Godzilla parecido Pero en un color rojo como si se tratara de un Burning Godzilla Y ahora tenemos esta versión Vean más o menos como la versión original de Godzilla podría decirse Porque está en estos tonos como oscuros, como azules Vean aquí tiene esta cola que no la trae puesta Por cierto si ustedes recuerdan aquí tiene esta parte del sonido Pero veo que viene un tanto como dañada No sé que le habrá pasado A ver vamos a tratar de ver que pasó Y se lo colocamos para que tenga sonido Y vean solamente venía un poco suelta esta bocina Pero ya quedó simplemente la acomodé Y la regresamos a su sitio aquí en esta parte de la cola de Godzilla Y ahí ya quedó colocada esta bocina Y vamos a ponerle esta cola a esta figura de Godzilla Y bueno no vamos a revisar tan a detalle esta figura Porque como les menciono Es prácticamente la misma que ya vimos en un video anterior Simplemente les voy a mostrar los detalles rápidamente Vean como se ve el rostro de este Godzilla Vean que tiene los ojos como en color rojo Tiene también color en los colmillos En la mandíbula Y aquí pueden ver que evidentemente tiene articulación Aquí en la mandíbula Vean a ver Si se puede cerrar Se puede abrir Vean todos los detalles que tiene esta figura Y por cierto que es bastante grande Y también es pesada Es de un plástico algo grueso Y pues eso también la hace una figura bastante resistente Vamos a ver rápidamente los puntos de articulación Aquí en las piernas También tiene aquí en las patas En los brazos En la cabeza En el torso de Godzilla Si vean tiene articulación en esta parte Tiene articulación en la cola Aquí también Bueno estos son todos los puntos de articulación Que tiene esta figura bootleg de Godzilla Ahora vamos a pasar a una de las figuras Que personalmente me emociona mucho Porque desde que salió Pues quería conseguirla Porque vi que estaba muy bien hecha Y se trata de esta figura de Kong Y no es cualquier Kong Ni King Kong Sino que esta versión Está inspirada en la nueva película Y ahorita van a ver por qué Ya que tiene pues varias características Correspondientes a esta nueva versión de Kong Así que pues vamos a abrirlo Vamos a sacarlo de esta bolsita Que lo contiene A ver para afuera Para afuera Kong Vean tiene doble bolsa Doble protección Aquí tenemos esta figura de Kong Y de hecho está a la misma escala De la figura de Godzilla Que acabamos de ver A ver para afuera Macaco para afuera A ver Y vean también nos trae accesorios Los cuales vamos a ver también ahorita Vean viene dividida esta figura Pero creo que simplemente La enroscamos La ponemos aquí Y ya quedó Vamos a ver Y aquí tenemos esta figura Este Kong bootleg Inspirado en Godzilla vs Kong Y debo mencionar Que esta figura Me ha dejado bastante sorprendido Por todos los puntos favorables Que tiene Por todas sus características También por los accesorios Que contiene Me ha llamado mucho la atención El trabajo de pintura El esculpido Y pues en general Todos los detalles Que se han cuidado En esta figura Que pues incluso No parece una figura bootleg Solamente pues Porque lo sabemos Pero creo que esta Bien podría pasar Por una figura original Y ahorita van a ver por qué Vean los detalles De pintura Y aquí también El rostro de Kong Vean como está Cuidado a la perfección La pintura de los ojos Vean Está pintado Bastante bien Ni siquiera Tiene ningún tipo De mancha O sea Está pintado Por dentro La verdad No sé cómo lograron esto Creo que los ojos Están aparte Y lo armaron Como una sola Cabeza La verdad Ignoro Cómo habrán hecho esto Pero sin duda Hicieron muy buen trabajo Vean todos los detalles Del pelaje de Kong La expresión Del rostro También vean La pintura Que tiene aquí En la parte De El hocico De la boca Vean La mandíbula Vean los colores Que tiene por dentro Estos tonos rojos También podemos ver El color De los colmillos Vean que por cierto Esta figura Tiene una barba Más pronunciada Tal y como vimos En la película Y algo que me ha sorprendido Mucho Es que han cuidado Bastante los detalles Aquí pueden ver Estos rasguños Tal y como lo tiene La figura original O el personaje Original De Kong Ahora pasamos a ver Los distintos puntos De articulación De esta figura Que por cierto Creo que es otra parte Bastante favorable Y ahora van a ver A lo que me refiero Creo que muchos Recordamos Que en el pasado Las figuras bootleg Se limitaban A articulaciones Sencillas Como simplemente Ir hacia adelante O hacia atrás Y de hecho No solo en monstruos Sino en superhéroes Si nos vamos Más al pasado Las figuras bootleg Ni siquiera tenían Articulación Eran solamente De una pieza Y no se podían Mover Para ningún lado Pero ahora Veo que han evolucionado Bastante Y vean Vean que tipo De articulación Tiene esta figura De Kong Se asemeja Muchísimo A la articulación De las figuras Originales Porque tiene Esta articulación Tipo bola O tipo esfera La cual lo dota De muchas posiciones En la cual Pudiéramos ponerlo Porque este Puede levantar El brazo Hacia un lado Lo puede bajar Se puede ir Hacia adelante Se puede ir Hacia atrás Puede girar Completamente Vean Esto ya está A otro nivel Lo que están Haciendo Con las figuras Bootleg Y creo que también Es algo que se agradece Bastante Porque van evolucionando Día con día Y también Se están volviendo Figuras que pueden Llegar a competir Con las figuras Originales O que las personas Las buscan Porque les parecen Una gran opción Como por ejemplo A mi me gusta Apoyar también Al producto Y me gusta Tener las figuras En original Pero al ver Que están sacando Un muy buen Producto Respecto a las figuras Bootleg Pues también Me animé A adquirirlo Y la verdad Que no me arrepiento Vean Tiene articulación Aquí en la parte De la pierna Y creo que también Tiene articulación En las patas Tal y como Están las figuras Originales Vean Aquí en la parte De atrás Tiene este orificio Porque Si todas las características Que les mostré Antes No les parecieron Suficientes Esta figura También incluye Una bocina La cual Lo hace emitir Sonidos O rugidos Esto lo trae Como parte De los accesorios Y venía Pues igual Protegida Vean Viene con esta Seguridad Para que las pilas Pues no se gasten Y se puedan utilizar Hasta que lleguen Contigo A ver Vamos a ponérselo Aquí en esta parte Y vamos a escuchar El rugido De esta figura Vamos a ver Si tiene El rugido De un gorila O le pusieron El de Godzilla Porque a veces Eso pasa Con estas figuras Y vean Aquí ya tiene Colocada Esta bocina Ahora vamos a escuchar El rugido De Kong Vaya Eso no se parece Al rugido De Kong Suena algo Extraño Incluso Suena Como Un elefante O algo así Pero pues Tiene sonido Una característica Más a esta figura Es que Incluye Sonido Y bueno Pues ahora Vamos a ver Que más Accesorios Nos trae Esta figura Porque Se los había mencionado Al inicio del video Pero ahora si Vamos a ver Cuáles son Vamos a poner A Kong Aquí en esta parte Para pasar a ver Los accesorios Vean Esto también Es algo Que me ha dejado Muy sorprendido Y esto es Lo que confirma Lo que les mencionaba Que esta figura Está inspirada Totalmente En Godzilla Versus Kong Porque No se trata De cualquier gorila Porque no cualquier gorila Trae su hacha La cual es muy fiel A lo que vimos En la película Aquí pueden ver La espina De Godzilla Uno de los huesos Los amarres Que tiene El hacha Muy bien Elaborada Incluso Esta si tiene La terminación Como de hueso Cosa que no tenía La otra figura Bootleg Pero esta hacha Al ser un poco Más grande Pues la detallaron Mejor Y otro de los accesorios Que nos incluye Es esta cadena Con estas esposas Para colocarle A Kong Como en la parte Donde está siendo Transportado Donde lo están Sacando De la isla Calavera Esta figura También lo incluye De hecho Este detalle Es algo que no habíamos Visto en ninguna Otra figura Pero esta versión Bootleg Si lo incluye Ahora vamos a Colocarle a Kong Creo que vamos a Iniciar poniéndole El hacha Y después le ponemos Las cadenas Vamos a ponérselo Creo que en cualquier Mano lo puede sostener Porque vemos que tiene La misma forma Vamos a ponérselo Aquí a Kong A ver Ahí ya quedó Vean Ya tenemos Aquí listo Para el combate A Kong Ahora vamos a Quitarle el hacha Y vamos a ponerle Esta cadena Que nos incluye También estas esposas Vamos a Atrapar a Kong Para poder Llevarlo A la tierra Hueca Y vean Ya tenemos A nuestro Kong Encadenado Y en esto Consiste Esta peculiar Figura Bootleg De Kong La cual Contiene Varios accesorios Como el sonido Las cadenas Esta genial Hacha Y pues en general Es una gran Gran figura Y finalmente Pasamos a la figura Bootleg De Mecha Godzilla Porque no podía Faltar En esta representación Ya que se están basando En Godzilla Versus Kong Pues ya vimos A Godzilla Ya vimos a Kong Y ahora toca El turno De el villano De Mecha Godzilla Así que Vamos a sacarlo Aquí tenemos A Mecha Godzilla Y algo curioso De estas Tres figuras Es que Todas tienen La misma Escala Así que Se ven Muy bien Juntas Vamos a Colocarle Esta cola Que viene Separada Y aquí Tenemos Este Mecha Godzilla Bootleg Que ahora Que lo veo Mejor Está inspirado En la versión De Mecha Godzilla 3 O de Kiryu Aquí podemos Ver los detalles De esta figura Que la figura Original Es por parte De Bandai América Y vean Que bien Lograda Está esta figura Bootleg Vamos a ver Los detalles Más de cerca De este Mecha Godzilla De Kiryu Bootleg El cual También Pues como que Hace el juego Con las anteriores Figuras Que acabamos De ver Todos los detalles De pintura Tiene algunas Partes negras Los ojos Los tiene En color Rojo Y pues Conserva Todo este Tono Metálico A lo largo De todo El cuerpo Ahora vamos A ver Las distintas Articulaciones Que esta figura Posee Iniciamos Aquí en la parte De la cabeza La cabeza No tiene Una articulación Como tal Y tampoco La mandíbula Pero al ser Flexible Se puede Mover Lo que si tiene Articulación Es la parte De aquí Del cuello Vean Se puede Mover Y creo Que también Tiene Articulación Aquí en la parte Del torso Vean También Se mueve No tiene Articulación Como tal En las piernas Pero si tiene Aquí en la parte Como de las Rodillas Vean Esta se puede Mover Ambas se mueven De hecho También tiene Articulación Aquí en la parte De la cola Y también En esta parte Más distal Aquí en la parte De los brazos También tiene Articulación Vean Que genial Está esta figura Copia De Kiryu Vean Vean Todos los detalles A lo largo De la cola Las espinas Dorsales Que Las cuidaron Bastante Para que se parezca A la figura Original Me parece que Es una muy buena Copia Ahora vamos a Ponerlo por aquí Para traer A las demás figuras Y tener Al equipo Completo Aquí tenemos A Mechagodzilla Ahora tenemos A Godzilla Y ahora traemos Por supuesto A Kong Aquí tenemos A las tres figuras Que representan Esta gran batalla Que recientemente Acabamos de ver En la película En Godzilla Versus Kong Y bueno Si llegamos al final De este video Dime en los comentarios Que te ha parecido Estas figuras Bootleg Inspiradas En la nueva película Del Monsterverse Creo que algo Que se me pasó Es mostrarles El sonido De este Godzilla Vean Este tiene la bocina En esta parte De abajo Simplemente Vamos a Presionarla Y para que Ustedes Lo escuchen Bueno Creo que eso Sería todo Si este video Te ha gustado Te invito A que dejes Un like A que te suscribas Para que no Te pierdas Los próximos Unboxings Los próximos Videos Te saludo Desde Kaiju Kingdom Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video.